El presidente Luis Abinadell revela peticiones desde Estados Unidos para establecer campos de refugiado en República Dominicana. Lo hace desde el Palacio Presidencial en su acostumbrada alocución La Semanal. Todos los lunes el presidente le habla a la nación y es preguntado, cuestionado de diferentes tópicos y está en esta ocasión. A propósito, confirmó que en varias ocasiones le contactaron para solicitarle desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica la instalación de campos de refugiados en República Dominicana, a lo que él categóricamente respondió de manera negativa, dejando claro que el gobierno dominicano no va a aceptar la instalación de campos de refugiados en nuestra nación. De la misma manera también estableció que no fue una solicitud directa del presidente Joe Biden. No fue el presidente Biden, pero sí funcionarios del gobierno estadounidense que lidera el presidente Joe Biden. La diferencia es ligera, pero en términos de Estado es importante señalarlo. Abro paréntesis para establecer que mucha gente que le da seguimiento a este tema de Haití y que nos vea a nosotros y que sabe que tenemos años cubriendo los hechos noticiosos de Haití, analizando todos estos aspectos. Hay mucha gente de una élite intelectual, de una élite académica de República Dominicana, de una élite económica, gente también de los extractos más bajos que son liberales y que todo el tiempo han negado que eso es un invento, el plan de fusión de Haití y República Dominicana, que esos nacionalistas radicales, como nos suelen llamar, siempre exageran que quién ha dicho que República Dominicana se ha querido instalar campos de refugiados, que dónde están las pruebas, ahí están las pruebas. ¿Querían pruebas? ¿Usted quería escucharlo de la misma voz de un presidente en funciones? No estamos hablando que lo dijo Hipólito, ni que lo dijo Danilo, ni Lionel. El presidente en funciones de la República Dominicana, Luis Sabinader, acaba de confirmar que no han sido una, sino múltiples ocasiones en las que le han tocado el tema. Yo le voy a compartir, párrafo a párrafo, estos aspectos sensibles de la declaración del presidente Luis Abinader y se los voy a analizar, pero no sin antes decir que esto no es un juego, que esto no es un tema de nacionalismo ni de radicalismo, esto no es un tema de posiciones fanáticas, de manera que el mensaje contundente a todo el que ha querido terribersar y ha querido cualquerizar y que entiende que esto es un asunto de cómo pasaba en la Guerra Fría. En los años 70, 60, 70, literalmente, oche, principios de los 80, que se jugaba mucho con la propaganda y en un mundo bipolar de Estados Unidos y sus aliados contra la Unión Soviética y sus aliados antes de la caída del muro de Berlín en el año de 1989, todo era un juego también de desinformación. Nos han hecho pensar que las fake news, que las noticias falsas se han creado con las redes sociales. No es así, se han propagado, ha crecido la desinformación, pero la manipulación y los fake siempre ha estado de la mano de los propios gobiernos y de los estados. A nosotros nos han manipulado, nos han invadido y cuando nos invadieron los norteamericanos en el 29, había mucha gente en República Dominicana que decía que eso era imposible y que cuando se dio la invasión se pusieron del lado militares, generales, empresarios políticos, traidores, se pusieron del lado de los estadounidenses. Y cuando se dio la invasión del 65, dejaron a los constitucionalistas y el movimiento 14 de junio acorralado y solo y le facilitaron la pista de la base aérea de San Isidro en contra de los intereses nacionales y se alinearon con Trujillo. Los hechos históricos están ahí. Quienes se entregaron a la República, a España, fue Pedro Santana de héroe, un héroe enfrentando a los haitianos, a un traidor porque dejó de creer en el proyecto nacionalista. Entonces no es nada nuevo. No podemos ir a los filorios, a los movimientos, al movimiento de los muchachos, a la constitución efímera de Núñez de Cáceres. Usted se puede ir a cualquier momento histórico y estudiando la historia nos damos cuenta que siempre hay avenedizos, traidores, incrédulos que manipulan y que saben muy bien que lo de Haití es una amenaza, que fue una amenaza ayer y que sigue siendo hoy y mañana la peor y más grave amenaza de nuestra historia. Pero en ese mismo sentido, también quiero hablarles y mandarle un mensaje a muchos amigos nacionalistas que están en el partido de Ranfi, que están con el Cobrador, que están en partidos emergentes. Yo particularmente no simpatizo ni milito en ningún partido. Ninguno es PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, para que le quede claro, pero tampoco en los partidos de ultraderecha, ni en la Fuerza Nacional Progresista, ni milito, ni simpatizo por el Cobrador, ni por Ranfi. Lo respeto y digo eso porque veo mucha gente de esos partidos nacionalistas que tienen su mérito con lo que hacemos causa común defendiendo la dominicanidad. Pero para defender la dominicanidad, usted no tiene que estar afiliado a ningún partido. Me disculpa, a ningún partido. Los ideales nacionales no le pertenecen a ningún político. Ideológicamente, la defensa de la soberanía, de la independencia, de la integridad territorial de nuestra república y de cualquier otra nación debe estar por encima de las ideologías de género, de la ideología económica, de la doctrina del liberalismo, de si usted es globalista, es nacionalista, es lo que usted quiera ser, con el ita que usted se defina. Todos tenemos que abrazar la causa de la nación y cuando usted ve que un presidente de turno, como Luis Abinader, aunque usted enfrenta y combata al PRM y a Luis en el ámbito electoral, si usted ve que el presidente está diciendo no vamos a aceptar campos de refugiados y me llamaron de Estados Unidos y me lo han solicitado y le hemos dicho que no, entonces apoya al presidente, apoyar al presidente Luis Abinader en esa posición no le va a usted a convertir en PRMista, ni le va a usted a evitar que usted enfrente al presidente y que lo cuestione en el ámbito que usted quiera, en los problemas de salud que están mal, en la educación, en el sistema eléctrico, en todo lo que usted quiera, en la corrupción, en los aspectos que usted entienda, que el gobierno del presidente Luis Abinader ha fallado y que no llena sus expectativas, enfréntelo y cuestionelo, pero por favor, no quiera ahora convertir al presidente Luis Abinader en un traidor, es un traidor, Luis Abinader tiene la ONU, le entregó el país a la ONU, pero vamos a ver los hechos, los hechos reales, ¿cuál es? Que el propio presidente está diciendo que no van a autorizar campos de refugiados, a que hay contrabando de ilegales, que hay un negocio con los ilegales haitianos, si lo hay a nivel militar, a nivel político, a nivel empresarial, pero cuando usted descalifica y cierra la puerta y dice el presidente, Leonel, un traidor a la patria, un negociante, Danilo, un negociante, traidor a la patria, Abel, otro traidor, Luis, otro traidor, entreguista, entonces yo le pregunto a usted, ¿y a quién le vamos a pedir que nos defienda? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Según la constitución dominicana, es el presidente de la república, póngale el nombre que usted quiera, si mañana el presidente es Leonel y usted ve que Leonel gana las elecciones del 19 de mayo próximo, estamos a día, a semana, y Leonel dice no campos de refugiados, ¿ustedes saben lo que hay que decir? qué bueno que Leonel está firme, no campos de refugiados, no vamos a ceder ante las presiones de la ONU, apoyamos al presidente Leonel Fernández, apoyamos al presidente Abel Martínez, eso es lo que hay que hacer, si es Abel, no campos de refugiados, Leonel, si es quien, el cobrador, el que sea, si es Abinader, entonces por favor dejemos los radicalismos, en ese sentido sí, porque al final si usted protesta y deparo el sistema político corrupto, imperfecto, la democracia de papel, de barro que tenemos, pero yo prefiero aspirar, exigir que mejore la democracia dominicana y no llegar a Cuba, a eso es lo que no podemos, aquí hay gente que cree en el modelo cubano, Fidel 60 años muerto, Raúl y después el señor sustituto de los Castro, Díaz-Canel, esa Cuba de Díaz-Canel, de Fidel, de Raúl Castro, ¿qué queremos? con los cubanos con una tarjetita para buscar una porción de carne, en la Venezuela de Chávez y de Maduro, ¿qué queremos? cubanizada, entonces no, 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 la Colombia, usted aspira a una Colombia con guerrilla, con un desastre de gobierno de izquierda, entonces la derecha tiene problemas graves, de corrupción, de su modelo económico de explotaciones, desigualdad, pero la izquierda, el otro extremo, con el modelo chavista, correísta, ¿queremos un modelo de Correa? no, entonces aquí nosotros no queremos ni la Bolivia de Evo, ni el Ecuador de Correa, ni la Venezuela de Chávez de Maduro, ni la Cuba de Fidel, Raúl y Díaz-Canel, ni queremos la Colombia, que pasó de Uribe a Juan Manuel Santos, conservadores de centro-derecha, a el extremo de Petro, entonces los dominicanos tenemos que fortalecer nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestro modelo, pero no es apostando a que todo el mundo no sirve, entonces el presidente Luis Abinader ha tenido posiciones que hay que cuestionarlas en su gobierno, en la política migratoria, en la seguridad interna, tenemos, pero el presidente Abinader ha sido coherente con no aceptar las presiones del ACNUR, de parar las deportaciones, aunque deporte 10 y entre 100, eso es lo que hay que cambiar, pero tenemos que unirnos en torno al presidente que nos dirija, elegiendo presidente, cada cuatro años, ejerciendo el voto, el que quiera sacar Luis, vamos a sacar Luis al PRM, pero votando, no es cayendo en un modelo de póstico, en un modelo fracasado como el de Haití, cuidado, porque mire cómo está Haití, sin autoridad y sin nadie, entonces cuando me refiero a esto, evidentemente, hago el análisis y el llamado de atención, porque yo fui a la marcha de este pasado domingo, y ahí dijimos fuera ONU, fuera campo de refugiados, y evidentemente que al ver la posición del presidente Luis Abinader, queda bien claro, dice el presidente, lo estamos haciendo, la política migratoria con mayor preocupación, porque compartimos frontera con un país cuya condición de inseguridad es tal que no existe en ninguna otra parte del hemisferio occidental, y por eso tenemos que tomar medidas muy especiales, con reciente, con respecto a los pedidos de la Secretaría General de las Naciones Unidas y de la oficina de ese organismo para los refugiados LACNUR, para que el país acoja ciudadanos haitianos que huyan de la violencia de Haití, el presidente afirmó que se ha enterado por los medios de comunicación, ya que su gobierno no ha recibido ninguna solicitud formal al respecto, pero reiteró que a pesar de que la ACNUR y la ONU han dado a conocer la solicitud de establecer campos de refugiados en República Dominicana a través de los medios, de sus altos representantes, el presidente le ha dicho a través de los medios, desde Palacio, que no aceptará solicitudes de ese tipo y que continuará deportando a los ciudadanos haitianos que se encuentren en el país sin sus documentos migratorios, bien presidente Luis Abinader, eso es lo que manda la constitución, eso es lo que los dominicanos esperamos, el mensaje está claro, los entreguitas, los dominicanos traidores, los que juegan a la política dentro y fuera del gobierno, que sepan que este pueblo está empantalonado, que la República Dominicana no coge presión y que no le vamos a permitir que nos falten al respeto a nuestra integridad y a nuestra soberanía, que no se negocia con nadie y que si nos quieren acusar de racistas, somos racistas los dominicanos, no hay problema, nos quieren acusar de xenófobos, pues somos xenófobos, no lo somos, pero sí, reivindicar y deportar nos convierte en ello, pues bienvenido sea, si no establecer campos de refugiados aquí, nos condena a todo lo que ustedes quieran, condenados estamos, que elijan el terreno donde ustedes quieran que echemos el pleito, por la vía diplomática lo echaremos, por la vía política está casado, por la vía de desafiar a un pueblo, bueno, si ustedes quieren saber de qué está hecho la dominicanidad, pónganos a prueba, pónganos a prueba que el conflicto va a ser mayor y los dominicanos somos pacíficos, civilizados, somos un pueblo de paz, que recibimos a todos los extranjeros, incluyendo a los haitianos que nos difaman, que nos viven acabando, le damos los empleos y los recibimos, le pagamos la salud a las mujeres, a las palturientas, a los que se accidentan aquí, le educamos a los hijos con el dinero nuestro, pero no le vamos a entregar nuestra patria, que les quede claro, el presidente Luis Abinader que se mantenga firme, el que tenía duda de que se han hecho las solicitudes de los campos de refugiados, confirmado está por el presidente, quiero que me diga cuál es su opinión, si usted apoya al presidente en la posición que él ha establecido de que no va a autorizar campos de refugiados, o si usted entiende que tenemos que también abrirle una guerra al mismo presidente y al gobierno para debilitarnos más, mi posición es que quien nos gobierne, siempre que se identifique con una posición que salvaguarda y garantice la soberanía y que no autorice campos de refugiados y que mantenga las deportaciones, que hay que incrementarlas, merece el apoyo nuestro, no importa de qué partido sea, aquí no hay colores ni simpatías, el partido más grande, el único que nos une a todo es la dominicanidad, quiero que me diga cuál es su opinión, como siempre les digo, en esta conversación de Doble Vía, ahora le toca a usted, les leo, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!